Bueno amigos, pues bienvenidos al canal, ahora sí, porque te hacen un mini tutorial de este juego que lo regalaron ayer mismo, que sí que está muy bien, y juego gratis, pues mira, hay que probarlo, y la verdad es que es este estilo. Creo que de todas las edades se puede decir, ¿vale? Evidentemente es un juego de coches que dispara la pelota y como estamos en España, pues el fútbol está muy arraigado. Vamos a ver un momento opciones, modo de juego, chat, chat de voz, coge de pantalla, región horaria de torneos, Estados Unidos, ¿qué dice? Nada, vamos a poner, ¿dónde estamos? Europa. Este ajuste se bloqueará durante el año y cuando comiences un torne. Se bloqueará. Bueno, mira, ni lo voy a tocar porque si no, altura, ángulo, madre mía, vale. Interfaz, vídeo, audio, chat, dios mío. Extras, con ejemplo, vale, venga, va, ya está. ¿Qué tenemos? Carrera, ubicina, crear club, elegir letrero, nada, nada, voy a hacer, elegir marco, levantar. Garaje, ¿vale? Rocket Pass, concepto de proceso, tienda de objetos y a jugar, pues venga, vamos a darle. Informal, competitivo, torneos, partidas personalizadas, modos extra y entrenamiento. El partido de modos extra en línea. Ah, mira. Jugadores perdidos en línea. No, no, en línea, en línea, en línea, jugadores perdidos certificatorios. Vamos a jugar en línea. Ahí, primera partídica sin clasificar. ¿Me deja? Ah, olvido, porque soy novato. A ver. Madre mía, 240.000 personas en línea. A ver, preferencias. Dar a me gusta. No, 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 no. ¿Qué preferencias? No me deja. Claro, tengo que jugar. Selección mundial, crear un partido. No. Pues nada, habrá que jugar una partida. A ver, ¿seguro? No puedo. Nivel de romper. Ah, tengo que ganar diez veces. Mierda. Pues nada, venga. Vamos a jugar a triples, que será más buscando. Ah, buscando partidas online. Vale, también es online. Vale, vale, vale. Puedes configurar así cualquier botón del juego en la sección de controles del menú. Vale. Y ahora lo voy a jartar como está. No sé la verdad. Tenía que haber mirado. Bueno, ahí estamos los PSI NES. Eso quiere decir que es un bot, ¿no? ¡Uhú! ¡Balazo! A los dos botos llanto. Está muy alto esto, tío. Espérate. Eh, está altísimo. No voy a escuchar bien. Audio. Controlar volumen. Ya está. A ver, ahora sí. Me falta derrapar, que no sé exactamente cómo es. No. Vamos, chavales. Toma. No. Pero baja, coche. Baja, baja. No, colega, ¿qué haces? Madre mía. A ver si damos una. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo me quedo aquí. Yo voy a meter un cebollón. Se me fue. Se me fue. Se me fue, colega. Toma ahí. No, se le ha dado. Hostia, me he cargado un coche o algo. Ahora sí. ¡Gongor! Dale, dale. Dale, 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 chaval. Hija de... ¡Sí! ¡A la hora! ¡Venga, cocotando! PSI, NET. Vale, esto es de opciones, silenciar, mover a juego. Lo que no veo... ¿Quiénes son los jugadores? Aquí, mira. Con el... L1. ¡Uy! Joder, mirando el L1, tío. Venga, hombre. ¡Ya está, ya se ha acabado! Ah, vale. No, no, no. Mira que sí, hombre. Persiona. ¿No me deja saltar? A ver, mira. Ahí voy, ahí voy chavales, super gongol, pero para que me empuja el chavalín, venga Se me fue Ahí sí, ahí le he dado Sí señor, venga, venga, gongol, sí A ver, de jugadores hay uno, Chris Bass Vale Hay que bajar algo más del audio, eh, tío Ya estoy Venga, brazo gongol Sí señor, sí señor Madre mía, la polo No he entendido lo que ha pasado ahí Vale, está gracioso el juego, la verdad Volvemos a... Madre mía, es que... Así sí Madre mía, madre mía Va, va, que no marquen, que no marquen Mierda La cagué La cagué Pájaro, tío, el pavo Ah no, que era la máquina encima Vaya mierda Dale, dale, dale No Me dio muy bien, me ha dado muy bien el chaval No, quita, quita Mierda Mierda, tío Mierda, tío Joder Vamos a perder el co... Qué láctima Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Joder Joder O a otro Pero esto qué es, tío Pues si es que no da opción ¿De verdad es así? Entonces esto es muy cutre, ¿no? Bueno, va, será porque es el primer partido del juego, pero... Vaya tela Sí, equipo de naranja, equipo de melones Bueno, pues nada, vamos a repetir Mira, el Krisman no ha hecho nada, todo lo ha hecho la máquina Visto que era el grupo, guarda-pedición, silenciado, entrenamiento, opciones, salido del menú principal No, otra partida Kirsba se unió al partido Ah, vale A ver, escucha un momento Ok, Barronhead ¿Cómo votos? Votar revancha Ah, yo revancha, claro ¿Pero PSINET? Ah, pues será todo... no sé PSINET No, claro No, claro Si no diría... Que es la máquina, no sé Bueno, venga Vamos a hacer otra prueba de contacto Ah, pues no, no Son humanos todos Claro, vale A ver aquí qué tal Oloh, qué alto ha ido ese, tío Oloh, qué alto ha ido ese, tío Ah, vale Si no le damos presión a para saltar todos ¿Veis a la derecha? Queda Farrel por dando Entonces no se puede Esta es la que me da curiosidad A ver, a ver, a ver si puedo Ah, vale, tienes que dar tú Entiendo Muy bien, vamos Sí señor A ver A toda la gente le tiene que dar a PSI Oh my god, ocasiones Ah, si le dais al job Ahí tenéis reacciones No, no No, no 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 tengo turbo ya Vení, 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 vení ¡Sí señor! ¡Boom! Mira, mira que toque magistral ¡Bom! El Farrel nunca le da la X Vaya paquete que es Ahora sí que le he dado yo Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, tonta y la Ahora sí le he dado Pásamela, pásamela, pásamela ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, chaval? ¡Ja, ja, ja, autogol! Vamos ¡Autogol! Bueno, juraría, a ver Sí, sí, autogol, la da el tontaña ese ¡Ah! ¡Por zero! Venga La pude salvar Mío, 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 mío Le di, le di, le di Sí, golazo Golazo, golazo, golazo Nadie le dará, sí, no, sí Robada No, he fallado, 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 fallado ¿Qué les pasa eso? es un turbo no, que haces, tonto que burro, si era suya puto párren ¡tuma! no, turbo fallada, fallada, fallada es que el soplazo bueno, no puedo decir el Tontainer ¿estaba entrando? claro, la parte de los remata vaya melón free me voy a esperar a ver que hacen dale, dale venga jodin, tío, vaya tío ¿esparta? ya está los de tu equipo, tío aprender a jugar yo sé que es mi segundo partido ahí está, venga, alguien que rebate no, 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 no ¡toma! ¡toma! ¡de culo! otra de frente super gongor solo le he dado, ¿no? no, tío ¡je, vibrada ci librada ¡bó, no li vio! ¡no! ¡bó, no li vio! atrás. No pude, no pude. Bueno, muy bien, ¿no? A ver, a ver. ¿Cómo? Abusón, 57 coches chocados. 57, dice. Adorno limitado, hay que parar ahora. Venga, va, hay que parar ahora. Mira mi ping, 45. Bueno, es que me instaló una fibra de 1000 megas, seguramente es por eso, pero que me pone estratega, 7 balones centrados. 57, cuando nosotros lo han hecho 2. Tiros 2, goles 2, 1. Pues nada, people, hasta aquí os voy a dejar con esta primera impresión, gráficamente y así se ve todo el manejo, muy bien. Pero voy a dejar el partido, votar cómo es salir. El manejo es sencillo, no tiene ningún secreto, es acelera tal. Lo que quiero ver si se puede, dos jugadores a pantalla partida, terneos, partidas, no, no se puede. Si no, habría algún versus, ¿no? Infernal. A ver, espera, Infernal. Doble, es jugar con un compañero. Duele. Uno contra uno, pero no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Vale, pues nada, no se puede. Pues hasta aquí está el primer gameplay del Rocket League, ¿vale? Y nada, ya sabéis, tenéis que ser miembros del PSN Plus y os lo descargáis. La verdad que se da cuenta, se da cuenta ser miembro. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos y hasta la próxima.